Hola príncipes y princesas. Martes resolviendo dudas y vamos a ver cómo colocamos los eyeletes u ojetes sin que se nos estropeen. Me habéis dicho muchas que se os estropean o sobre todo por arriba se os quedan aplastados y el problema es que por norma general no movemos los cubitos que nos vienen giratorios en la máquina y hay un truco muy fácil para saber cuál en cuál tenemos que ponerlo y vamos a empezar con uno pequeñito entonces movemos los pitorritos que trae los dejamos para afuera y colocamos por ejemplo el cubo de aquí en la medida más pequeña para que veáis qué fácil es ponemos nuestro eyelet ahí y si no baila de que no quede ajustado ahí o sea si queda totalmente plano esa es nuestra medida y aquí también tenemos que confirmar que nos entra bien en el pitorrito veis ahí si yo lo pongo en el otro al ser tan gordote me va a aplastar parte del eyelet porque fijaros no entra en el pitorro veis uy se me vuela y ahí no nos entra es por esa boquilla no nos entra veis entonces qué hacemos sabemos que esta es la base más pequeña ya la colocamos ahí dentro y esa es la base más el pitorrito más pequeño y perforamos vamos ahí por ejemplo ya tenía unos pocos puestos para que veáis que a mí nunca se me estropean al principio también se me estropeaban porque claro no movía yo los pitorros como tenía que moverlos ahí veis ese por ahí y volvemos a hacer lo mismo pues con otros que tengamos por aquí por ejemplo en este caso este veis ahí me queda como bailando en el pequeño no podríamos ponerlo aquí en el pitorro porque nos quedaría muy pequeñito entonces nos vamos al grande confirmamos que nos queda bien ahí veis cómo os entra nos queda ahí sujeto y vamos a probar yo este lo hago siempre con este que es el paso número 2 vale porque también me queda bien entonces directamente los coloco en su sitio y lo coloco en su sitio y hago otro agujerito en este caso vamos a hacer el grande y lo coloco en su sitio y por ejemplo estos que son más grandes hay algunos que tienen la boca más grande pero la base de aquí es más estrecha con lo cual pues tenemos que hacer lo mismo si ahí nos entra por ahí en este nos entra bien fijaros pero aquí no podemos poner esa base tan grande con lo cual tenemos que moverlo al que nos quede bien yo creo que es esa medida esta de aquí vale porque esta es enorme y ahí no nos entra tampoco entonces en esta medida volvemos a confirmar que nos queda bien veis y simplemente lo volvemos a poner dentro y perforamos es lo único que tenéis que hacer confirmar que vuestro eyelet queda bien ahí los tendríais todos colocados es normal que se os levante la pintura de algunos dependiendo de donde sean yo tengo algunos de aliexpress que se levantan más que otros pero fijaros que es súper fácil simplemente tenéis que jugar un poquito con los cubitos que nos vienen que para eso están las medidas porque si no os aplastará el eyelet entero y os quedará feo vale esa era una de las dudas que teníais y espero que esté resuelta tuto rápido ya veis súper rápido súper fácil lo mismo de siempre si os ha gustado darle a like compartir muchas muchas gracias por estar ahí y un beso muy grande nos vemos en el próximo tutorial